La grande alegría es ver a mí, te quiero tanto amor, una vez me confío y yo, volveré, aunque difícil es, vivir en tu amor, me confío y yo, volveré, aunque difícil es, vivir en tu amor, me confío y yo, volveré, aunque difícil es, vivir en tu amor, me confío y yo, volveré, aunque difícil es, vivir en tu amor, me confío y yo, volveré, aunque difícil es, vivir en tu amor, me confío y yo, volveré, aunque difícil es, vivir en tu amor, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!